Ahora ya soy Pérez de Margarita Mainé Capítulo 11 Noche libre En la puerta de la escuela, el director vio a los ratoncitos despedirse y caminar uno para cada lado, pero en realidad dieron la vuelta a la manzana y se encontraron nuevamente. —¡Tenemos que volver a la oficina del director! —dijo ella, y aunque Ramón tenía miedo de perder su hermoso trabajo, sabía que era la única manera de recuperar a Boo. —Pero hay un pequeño gran problema —advirtió. —¿Cuál? —dijo Toña nerviosa. —La primera llave, la más pequeña, está en el llavero que lleva el director en su cinturón. ¿Cómo vamos a conseguirla? Se sentaron los dos en el cordón de la vereda a pensar y pensar. Casi les salía humo de sus pequeñas cabecitas tratando de imaginar una solución al problema. —¡Ahora vengo! —avisó Toña, y salió corriendo. A la media hora volvió un poco más tranquila. —Le pedí a mi papá que invitara a cenar en casa al director, hoy que tiene la noche libre. —¿Y lo invitó? —Primero se negó diciendo que tenía que buscar a Boo, pero le dije que vos y yo nos encargaríamos de traer a mi hermano a casa. —Bien —dijo Ramón y aliviado, pero la alegría solo le duró un segundo. —¿Y cómo vamos a sacarle la llave si la tienen el llavero del cinturón? —Hablé con mis hermanitos. Les pedí que se porten especialmente mal en la cena, que hagan mucho bullicio, y uno de ellos va a sacarle la llave al director. Nosotros tenemos que apurarnos, a devolverla antes de que se dé cuenta. —¡Muy buena idea! —acotó Ramón y sin ganas. Le parecía un plan demasiado complicado para que saliera bien. Su patita no dejaría nunca de moverse. Al director le gustó mucho recibir la invitación del papá de Toña en su única noche libre. Además, así podría distraerse de tanta preocupación, y podría conversar sobre el problema que había surgido con las monedas. No imaginaba que más de una docena de ratoncitos lo esperaba haciendo barullo, comiendo con la boca abierta y peleando por tomar la gaseosa. —¡Basta! ¡Pórtense bien! —decía el papá, pero nadie le hacía caso. El más pequeño aprovechó el lío para tirar un vaso sobre el director, y mientras le pedía perdón y lo limpiaba con una servilleta, pudo sacarle el llavero. Enseguida se escapó por debajo de la mesa y se lo llevó a los dos peres, que lo esperaban en la puerta. —¡Ya volvemos! —avisó Toña, y Ramoní pensó que ojalá tuviera razón. Los dos amigos entraron a la gran escuela Pérez por una ventana para que nadie pudiera verlos, y de allí fueron corriendo por los pasillos hasta la oficina del director. Le temblaba la mano a Toña mientras trataba de meter la llave en la pequeña cerradura del cajón. Después, Ramoní abrió el mueble que colgaba de la pared, y con la llave grande abrieron juntos la sala de las monedas. Todo estaba como lo habían dejado. —¡Uh! —llamó Toña. —¡Acá estoy! Volvió a decirle el ratoncito. —¡Tengo atorada la panza con muchas monedas que el ratón negro me tiró encima sin verme! —¿Cómo podemos hacer para sacarlo de ahí? —preguntó la ratona. Ramoní salió al pasillo y volvió con una escalera que usaban en la escuela para cambiar las lamparitas. Los dos ratones corrieron la mesa del cofre y pusieron la escalera. Después subieron uno a cada lado y, como la escalera era muy alta, llegaron a ver las patitas traseras de Boo. —Vamos a tener que agarrarlo de las patas y tirar con mucha fuerza —propuso Ramoní. Y así lo hicieron. Ramoní se colgó de la pata izquierda y Toña de la derecha. Y ahora el peso era de tres ratones, pero seguía atorado. —¡Uh! —dijo Toña. —Respirá profundo y meté la panza para adentro cuando diga tres. —¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Boo aspiró su panza. Los dos ratones tironearon de las patas. Y... ¡Broom!